De alguna manera confirmaron un poco lo que nos venían adelantando los directores de hospitales y por ahí sacarnos una serie de dudas los intendentes en cuanto a la campaña en sí mismo, ¿no? Si bien todavía faltan definir algunas situaciones, bueno, las dudas pudieron ser consultadas y bueno, algunas evacuadas y otras a la espera que el gobierno vaya dando mayores precisiones. Dentro de la que quedaron como evacuadas, ¿cuáles son, intendente? Sí, sí está un poco el tema de quienes van a alcanzar en esta primera etapa, cuál va a ser el padrón que van a utilizar. Bueno, ellos en ese sentido ya tienen un registro en base a la gran campaña de vacunación que se hizo con respecto a la gripe este año. Bueno, entonces, bueno, es un poco ese padrón el que se estaría utilizando en primera medida para determinar las dosis de cada localidad. se hizo hincapié en tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible porque, bueno, se presupone que va a haber un porcentaje que en este momento no tenga intenciones de vacunarse por distintos motivos que hoy son de público conocimiento, ¿no? Eso es lo que tiene la gente. Entonces, nos piden hacer, digamos, un esfuerzo para que se vacune la mayor cantidad de ciudadanos en cada localidad como se hizo con la gripe, ¿no? Claro, concientizar al habitante, ¿no? Sí, 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 hace el hincapié de la necesidad de vacunarse, de los beneficios que va a tener el hecho de estar vacunado y, bueno, inclusive, bueno, el beneficio que implica en contraprestación un sistema sanitario que no va a estar tan demandado, ¿no? La vacuna es un tema preocupante, pero otro tema que es preocupante también, si, dolor de cabeza, es la planta de reciclado de residuos, ¿no?, que está instalada en Huicardancó, ¿qué se pudo hablar, qué se analizó? Mirá, nosotros ya casualmente esta semana ya terminamos la etapa de desprender el tubo que hacían los famosos caramelos, que eran el gran problema de la discordia, y para empezar un proceso de separación mucho más fino, donde prácticamente va a ser algo mínimo lo que va a una disposición final, con una gran separación. Bueno, estamos en un proceso nuevo, casualmente que se va, digamos, es como que lo hemos iniciado esta semana, con respecto, para darle tranquilidad a toda una sociedad, y en especial a la sociedad de Inca, y también al intendente, el doctor Oscar Saliva, porque también ha pagado muchas veces las consecuencias del funcionamiento de la planta, así que, bueno, en este nuevo compromiso hemos llegado a esta etapa, donde, bueno, ha sido este cambio de postura y de trabajo con respecto a los caramelos. Ahora estamos trabajando, digamos, en el compromiso de que cada localidad solamente envíe lo que es residuo domiciliario nada más, y en el trabajo, bueno, de que la gente se concientice de que trabaja en la planta en un compromiso de separar como corresponde los residuos, estamos viendo, de ver, digamos, si la necesidad de lo asilo marca de incorporar más gente, porque, bueno, a raíz de estos cambios que hemos hecho, la cinta transportadora se ha duplicado, entonces eso nos permitiría tener más manos a la hora de tener que separar los residuos. Así que creo que estamos en un proceso que le va a cambiar lo que es la cara a la planta, en un giro de 180 grados, no me quiero equivocar, comúnmente decimos 360, ¿no? Pero, bueno, una vuelta de manija para que realmente funcione la planta como debe funcionar, inclusive el proyecto es mucho más ambicioso porque necesitamos ahí trabajando sobre los espacios netamente que corresponden a Winkash en Anko, que están impactados, pero, bueno, es ordenar todo eso para que también el día de mañana sirva para este proceso de enterramiento sanitario y aprovechar, digamos, desgraciadamente ya que el suelo está impactado, sacar un beneficio de esa situación. Y después, bueno, sí, un proceso que, bueno, un proyecto que va a ser a largo plazo, cómo se recuperará gran parte de la laguna. Bueno, el ahorro que nos va a significar, digamos, dejar un sistema viejo por este nuevo sistema, también, bueno, nos va a permitir incorporar equipamiento, vamos a poder gestionar equipamiento, porque, bueno, desde la provincia se nos dijo que si nosotros realmente mostrábamos una intención de querer mejorar un proyecto sobre el cual trabajar, nos iban a apoyar. Así que, bueno, hemos llegado a la etapa donde hemos demostrado nuestro interés en cambiar, hemos hecho todos los trabajos que nos han pedido, así que ahora es hora que la provincia nos acompañe en este proyecto y en ese cambio en cuanto a lo que sería la maquinaria que se hace necesario para ciertos trabajos. ¡Gracias!